Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo de hoy os enseñaré nuevas imágenes de unos nuevos Super Thins de una nueva serie que va a salir muy pronto. Bien, en la anterior serie, como sabemos, le cambiaron el nombre a Super Thins, a Super Thins, pero con TH, ya por su expansión a más sitios. Y en vez de ser serie 7, fue la Secret Spice. Y ahora ya no va por series enumeradas, ahora van por nombres. Bien, pues os voy a enseñar el nuevo nombre de la nueva serie de Super Thins que saldrá en enero de 2021. Este será el nuevo nombre de los Super Thins, Power Machines. Antes Secret Spice, pues ahora Power Machines. Además, tengo muchas nuevas imágenes y sobres y todos los packs que van a salir. Os los enseño a continuación, pero lo primero de todo, vamos a ver el nuevo Ultra Raro. Bien, aquí tenemos una foto, pero que no se le ve todo muy bien. Solo se ven un poco las gafas, pero podemos saber qué es héroe, porque tiene la H en las gafas. La H de héroe. Pero ahora os voy a enseñar una foto muchísimo mejor, que se ve todo el cuerpo entero de este nuevo Ultra Raro héroe. Bien, y aquí tenemos al nuevo Ultra Raro de la serie Power Machines, ya que sabemos qué es héroe. Y aquí se le ve todo el cuerpo entero. Como podemos ver, es un foco, una linterna, no sé, algo parecido a eso. Lleva en la mano un destornillador, así que pues lo podemos saber. Ya Power Machines significa máquina. Así que esta serie irá un poquito así como de máquinas. Como la serie Secret Spice fue de espías, estará de máquinas. Creemos que este es así, tipo inventor, ya que sé que su primer nombre es Doctor. Y no sé qué más, pero vamos a ver otras nuevas imágenes. Y aquí tenemos el pack que siempre nos viene, que nos viene con dos dorados, que son los nuevos. Parece así como este villano, un tipo de tractor, y el otro no se ve muy bien, pero algo parecido al tractor, porque es como su pareja. Se llama Helis Higg, el héroe, algo así, y Rick Clack, el villano. Aquí tenemos unos nuevos Super Thin nuevos, unos cuantos héroes y villanos. Bien, vamos a ver, por ejemplo, otras imágenes. Y aquí tenemos el Comic Guía, como siempre, saldrá, siempre ha salido en todas las series el Comic Guía, con un cómic, con todos los Super Thin nuevos y sus nombres. Aquí vemos que tienen como máquinas, de ahí viene su nombre Power Machines. Así vienen como nuevos robots, que también os enseñaré más detenidamente a continuación. Y aquí tenemos el ultra raro de la serie. Como veis pone Doctor o algo así, no sé muy bien. Creo que tiene algún efecto especial, como Oculus Mars de la serie Secret Spy, que cambiaba de color. Pues este, algo parecido a eso. Vamos a ver más imágenes. Y aquí tenemos los nuevos robots, que salían en el Comic Guía. Vienen así, empaquetaditos. Y la verdad es que parecen muy chulos. Aquí también os podemos ver el dorado y un plateado, que eso ya lo hemos visto. Y el ultra raro también en la esquina, como siempre. Bien, parecen estos robots muy chulos. Aparte de robots, parece que van a salir también como nuevos coches. También saldrá el coche dorado, lo vemos ahí en la esquina. Estos robots son como coches voladores, como sale aquí. Genial. Y son como los robots que os he enseñado, pero en vez de eso, son con coches. Aquí lo tenemos. Están como volando y lanzando cosas. Aquí tenemos otro Spark Pack, que te viene con un plateado y dos Super Things. Y como podemos ver, los coches. Bien, y aquí por último tenemos los nuevos sobres de Super Things Power Machines. Hay unos varios Super Things. Estos son los sobres individuales de siempre. Aquí tenemos como un caballo, como un caballo de piña de los cumpleaños. De caramelo. Y también tenemos aquí en la portada. Es un poco raro, porque nunca en los sobres de portada ha salido el ultra raro. Pero aquí sale, y este es el ultra raro de la serie. Por aquí también tenemos como un patinete, que es villano. Aquí tenemos una seta, también villano. Y aquí tenemos como un mapa de esos. Y parece que también es héroe. Están muy chulos, la verdad. Y aquí te viene un Super Things. Es el sobre individual de siempre. Y estas han sido todas las imágenes, chicos. Si queréis más noticias y más imágenes, no olvidéis suscribiros al canal y darle a like. Adiós.